Bienvenidos a mi canal Vamos a dar comienzo con el tema que vamos a hablar hoy Hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio de matemática En el cual vamos a dar continuidad al material que hemos estado viendo durante todos estos días Así que en el laboratorio yo les había incluido un ejercicio para realizar Y ahora vamos a ir a la parte de explicación del mismo Así que vamos a dar comienzo con la explicación Ya que vamos a comenzar con este ejercicio Donde tenemos que sería 5, 8 tercios menos 3, 5 sobre 4 Para nosotros analizar y realizar el desarrollo de este ejercicio Lo primero es que tenemos que ver que tenemos aquí una fracción mixta Y aquí tenemos otra fracción mixta La tenemos que convertir, ¿verdad? Y en este caso la vamos a convertir a una fracción impropia Por lo tanto tendríamos que Tendríamos que 3 se multiplica por 5 Así que serían 5 por 3 Serían 15 Y 15 pues entonces lo sumaríamos a 8 Fíjense que en este caso Pues tendríamos que sería 15 Más 8 Por lo tanto tenemos 8 Por lo tanto tenemos 8 Más 5 que serían 13 Llegó 1 Y bajo el 2 Por lo tanto hemos hecho una tabulación aquí Por lo tanto sería 5 por 3 es 15 Más 8 que serían 23 Por lo tanto me quedaría que sería Sería 23 Sobre 3 En este caso Menos Entonces tenemos 4 por 3 es 12 Y este que tenemos Que sería 12 Más 5 Entonces tenemos 5 más 2 Que serían 7 Y bajamos el 1 Por lo tanto Tendríamos que sería Esto nos daría 17 Dividido entre 4 Bueno Ahora lo que procede Es que vamos a resolver Esta parte del ejercicio Y lo que vamos a realizar Es lo siguiente Tenemos que el denominador Del segundo término Lo vamos a multiplicar Por el numerador Del primer término El denominador Del primer término Por el numerador Del segundo término Y luego vamos a multiplicar Ambos Denominadores Para entonces Encontrar la solución Así que vamos a reescribir aquí Igual Y comenzamos Tendríamos 4 Por 23 Por 23 Así que tenemos que escribir O 23 por 4 Lo mismo Menos 3 por 17 Todo eso Dividido entre 3 Por 4 Bueno ahora Hacemos una zona De tabulación Vamos a hacer una zona De tabulación Vamos a hacer la tabulación De 23 Por 4 Tendríamos que sería 23 Multiplicado por 4 Y nos quedaría Y nos quedaría 4 por 3 Serían 12 Y llevo 1 4 por 2 8 Y 1 9 Por lo tanto Sería 92 Vamos a reescribir aquí Sería igual Y toda la operación Que tenemos aquí Pues Daría 92 Escribimos 92 Menos Tendríamos aquí 3 por 17 Hacemos la tabulación Nuevamente Sería 3 Vamos a reescribir aquí 17 3 Multiplicado Tendríamos 3 por 7 Que son 21 Llevo 2 3 por 1 3 Más 2 Sería 5 Y entonces Esto daría 51 Dividido Entre 4 Por 3 Que serían 2 Y hasta aquí Pues Hemos resuelto Ya gran parte Del ejercicio Porque prácticamente Ya Hemos resuelto Este Término Este término Y este denominador Lo que nos faltaría Ahora sería Hacer la resta Y este es que Tenemos que Podemos hacer Otra tabulación Vamos a Realizar la quimita Donde Tendríamos 92 Menos 52 Por lo tanto Tendríamos que 2 Menos 1 1 9 Menos 5 Sería 4 Ahora Que sucede Resulta ser De que El 92 Es mayor Que el 51 Por lo tanto El signo Es positivo Así que quedaría Aquí La solución 41 Sobre 2 Ahora Aquí hay un caso Interesante Porque El 12 Cabe en el 41 Quiere eso decir Que nosotros podemos Simplificar Esta expresión Así que Vamos a hacer La tabulación En esta ocasión Voy a aprovechar Este espacio Observemos que Aquí continúa El ejercicio Aquí ¿Verdad? Ya habíamos hecho El procedimiento Aquí Pero Ahora Vamos a Ubicar otra Zona de tabulación Aquí Y Tendríamos Voy a hacer una línea Aquí ¿Verdad? Y tendríamos Que sería Prácticamente El 41 Iría dentro Del encasillado Y El 12 Iría a la parte Afuera Teníamos que ver ¿Verdad? ¿Cuántas veces Cabe el 12 En el 41? ¿Verdad? Que Si nosotros Decimos Observe aquí 12 por 12 por 3 ¿Cuánto nos daría eso? Pues sería 3 por 2 Que serían 6 3 por 1 3 Así que La posibilidad De estar En un 3 Porque si tuviéramos Por ejemplo 12 Multiplicado Por 4 Pues tendríamos 4 por 2 Que serían 8 4 por 1 Sería 4 Y ya El 48 Está sobrepasando El 41 Por lo tanto Tendríamos que utilizar El 3 Así que En la parte superior En la parte superior Del encasillado Y justo Donde termina El último número Del 41 En este caso Pues vamos a escribir 3 Y decimos 3 Por 12 En este caso 3 por 2 Serían Fíjense que aquí Nosotros tendríamos Que sería 6 3 por 1 3 Entonces Hacemos una recta Y observe Que 1 Menos 6 No se puede Tengo que pedirle Prestado Al 4 Por lo tanto Al 4 Se me convierte En un 3 Aquí Y el 1 Se me convierte En un 11 Entonces Ahora si Yo puedo decir 11 Menos 6 Que sería Entonces ¿Cuánto? 11 menos 6 Que sería 5 Bien Entonces Ya Nosotros tenemos Que este Resultado No lo podemos Seguir Reduciendo Porque el 12 Ya no cabe En el resultado Que hemos tenido Por lo tanto Este sería El residuo Esta información Que nosotros Tenemos aquí La podemos Expresar Como una Forma De fracción Mixta Por ende Lo que vamos A hacer Lo siguiente El número Que está En la parte Superior De la casilla Sería El valor Entero Que va A imprimir Luego El 12 Iría En el Denominador Tal como Está Originalmente Y Entonces El residuo Pues Lo pondríamos En la parte Superior Bien En este caso Observemos ¿Verdad? Que este número Que este número En el numerador Es un número Impar Y que el número Que está En el denominador Es un número Par Bueno Ya en ese caso Este resultado Llegaría Llegaría Hasta aquí Y entonces La solución A este ejercicio Que hemos estado Explicando Sería 3 Y 5 Sobre 2 Bueno pues Espero que Esta explicación Le haya sido De mucha Utilidad Gracias